Música Continuamos en hora 13 a esta hora de la tarde para conversar con Juan Vázquez, gerente de la Corporación Cultural Municipal y con el consejero Javier Cay, que también está presente y está a cargo como presidente de la Comisión Cultura aquí en Paiaco para conversar de las actividades de este fin de semana. Recién lo comentábamos en interno que se mueve la parte cultural, se necesita público, asistente. Vamos a promover esto para que la gente pueda asistir y nos cuente un poquito, en primera instancia don Juan Vázquez para que nos cuente lo que tiene este fin de semana Paiaco en cuanto a cultura. Muchas gracias Johnny, muchas gracias a Radio Diferencia. Efectivamente hoy día ando con el concejal presidente de la Comisión de Cultura, que es el concejal que nos ha apoyado bastante en todas las actividades que estamos realizando y que esta semana tenemos también, queremos ofrecerle a la ciudadanía, a la familia Paiaquina, a los jóvenes un número de actividades, de programas relacionados con la cultura y a lo cual vamos a comenzar el día sábado, quiero cederle la palabra, por orden, sí, en orden cronológico de lo que va a ir sucediendo durante la semana. Javier. Sí, bueno, saludar a todos los radios, escucha, y el día, efectivamente el día sábado a las 9 de la mañana va a partir un bus con rumbo a Lanco, esto ya va a ser el dato de la Oficina de la Juventud, a una actividad que efectivamente organiza la Oficina de la Juventud que tiene que ver con el emprendizaje, o sea, cómo los jóvenes aprenden a tener emprendimientos, cómo dotamos a la comuna de... Eso, a Lumaco. Esto es el Lumaco. ¿Lumaco? ¿Dije Lumaco? Sí. ¿Dijo Llanco? ¿Llanco? Llamaco, Llanco, Llanco, ya me equivoqué. Un poquito más lejos lo estáis. No, el Lumaco, no tan lejos, el Lumaco. Así que quiero extender esta invitación a los jóvenes, a los que son jóvenes de edad y a los que son jóvenes de espíritu también pueden asistir a esta actividad. Y yo quiero recalcar una cosa que conversábamos ahora, que a pesar de la lluvia, de que es temprano, es importante que se fortalezcan estos espacios que son los que dinamizan un poco la economía de nuestra comuna. Y no dejar tanto en la gran empresa el futuro de Paellacos, sino que en la mano de quienes son el futuro, efectivamente, que son los jóvenes. Que los jóvenes emprendan y ellos tengan en sus manos la economía de esta comuna. Así que es muy importante porque además viene gente de la Universidad Austral, van a ver talleres, van a ver música, va a estar, con almuerzo además, va a estar súper entretenido, así que extiendo la invitación. Estoy conversando con Cristian. Cristian, el encargado de la... Ah, oficina, sí. Bueno, lo ideal es tener una idea y si no la tienes, tener ganas. Sí. Tener ganas de hacer algo distinto. Entonces, todo el mundo está invitado, sobre todo los jóvenes que siempre tienen y soñamos más, me incluyo dentro de los jóvenes. Sí, todos somos jóvenes. Soñamos más y tenemos muchas ganas de hacer cosas de repente y creo que esta es una instancia que se generan de manera que, como ustedes bien lo dicen, ellos puedan tener una base en sus ideas. Es importante. De qué manera poder desarrollarlo, así que... Lo que tú dices es súper importante porque aquí lo único que se pide para asistir es no tener sueño a las 9 de la mañana, que es algo difícil en un día sábado, pero hay que hacerlo. Y lo otro es tener voluntad. Nada más que voluntad porque puede ser un espacio y de repente los mismos cabros necesitan plata para poder mover, para algún emprendimiento. Y aquí está el espacio para que puedan emprender alguna idea y, bueno, tener unas luquitas. ¿Quién sabe si a partir de esto podemos hacer de esto el sustento de su familia o algo así? Así que es muy importante que vayan. Eso en primera instancia para... Para reforzar este día y cuán importante es para los jóvenes aprovechar esta instancia donde se le asesora en cuanto a formulación del proyecto. Hoy día también está abierta la plataforma la posibilidad de postular a un fondo del Consejo de la Cultura que es para artistas, estudiantes, artistas y creadores. Entonces a los centros de alumnos, a los jóvenes que estén participando dentro de sus colegios, ya sea de enseñanza básica o media, también para que vayan y les puedan, digamos, entregar herramientas para que puedan también participar de este fondo que sin lugar a dudas les va a ayudar a ellos, al colegio y a desarrollarse como personas. Muy buena iniciativa, muy buen trabajo se está realizando y se espera la mayor cantidad de jóvenes para que participen. Otras actividades hay, deportes y hartas disciplinas. Es una manera recreativa también de poder educarlos en este plano y fundamentar sus ideas. Y bueno, son en primera instancia para mañana sábado. ¿Qué más tenemos? Tenemos el día sábado de la tarde el Ballet Folclórico Quillengo. Nos visita desde Lanco, que es una agrupación que nosotros estuvimos apoyando por medio de... Están itinerancias, ¿cierto? Están itinerancias. Estuvimos apoyando por medio de un proyecto que ellos postularon al Fondo de Desarrollo Regional y por consecuencia de que ellos, felizmente, lo vamos a tener en nuestra comuna. Va a ser el día sábado a las 19 horas en el gimnasio municipal. Y en lo cual también va a estar presente el Ballet Folclórico Antucuyén, como previo a la presentación de ellos. Queremos hacer también esta invitación a los sectores rurales, a la gente que le guste del folclor, de la danza y también, por supuesto, a las familias de Payaco para que puedan presenciar esta hermosa presentación folclórica étnica. Muy bien. Que va a recorrer varias... o está recorriendo algunas ciudades de la región. Exacto. Me parece muy bien. Eso es... repitamos la hora para... El día sábado a las 19 horas en el gimnasio municipal el Ballet Folclórico Quillenco. Ya. ¿Qué más tenemos? El día domingo. Continuamos con las actividades culturales. El día domingo. El día domingo se celebra el Día del Patrimonio Nacional. Y en consecuencia de ello nosotros teníamos planificado una actividad titulada una vuelta al patrimonio de Payaco. Ya. Por razones climáticas vamos a proceder a un cambio de actividad. Esta actividad la vamos a realizar en la Iglesia Luterana. Ya. En la Iglesia Luterana se va a... vamos a mostrar los siete hitos que queríamos o puntos que queríamos compartir con la comunidad. Ya. Y vamos a tener las puertas abiertas de la Iglesia Luterana. Queremos agradecer también a los representantes de la Iglesia Luterana por darnos las facilidades y para la Comuna de Payaco que todos puedan entrar y conocerlo, que para muchos todavía no conocen y dicen, oh, me gustaría saber qué es lo que sucede ahí. Es una incertidumbre. Entonces van a estar las puertas abiertas. La Iglesia Luterana es una iglesia que está trabajando permanentemente haciendo su liturgia religiosa y que ellos todos los sábados tienen su ceremonia religiosa, incluyendo este sábado también van a estar y abren su puerta, me pidieron que hiciera la invitación para este sábado a las 18 horas, a las 6 de la tarde, ellos también van a tener su ceremonia eclesiástica. Pero nuestra invitación es, Javier, para este domingo. Para el domingo. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y qué importante lo que dices tú, Juan, porque la Iglesia Luterana es un ícono del patrimonio arquitectónico de la Comuna. Y, bueno, lamentablemente todos hemos sido testigos que a lo largo de los años el fuego y la inclemencia de estos desastres ha ido, me mando un poco nuestro patrimonio arquitectónico, se han quemado casas unas icónicas de paellar. Y la Iglesia Luterana es un espacio que a mí me da la sensación de que los paellaquinos no conocen, o sea, uno lo ve de afuera cuando viene en el bus quizás, pero esta es la oportunidad de conocer un espacio que es para la comunidad. Yo creo que el Día del Patrimonio es un ícono patrimonial que los paellaquinos deben conocer. Y además, tengo entendido que ese día, además van a haber presentaciones, discusiones, van a haber conversaciones en torno al patrimonio en general de la Comuna. Claro, en general de la Comuna, claro, porque vamos a mostrar videos de las instituciones que han forjado nuestra Comuna, también de alguna infraestructura o patrimonio material que hay en nuestra Comuna, patrimonio arquitectónico. La idea es generar un diálogo, generar conciencia de lo importante que es tener la memoria de nuestra Comuna presente para poder comprender cómo se van viviendo los hechos, cómo han ido cambiando y de esa manera también ir planificando nuestro futuro en conjunto. Perfecto. Esa es la actividad para el día domingo. ¿Algo más que tengamos el día domingo? Por el punto de eso, vamos a hacer la invitación de que la lluvia no sea una excusa porque somos una Comuna de la cual habitualmente llueve y está bien que tuvimos un verano bastante asoleado, porque ahora la lluvia es parte de nuestra vida. Volvimos a la realidad. Exacto. Muy bien, la invitación es para que la gente participe, lo comentamos en interno, las instancias se generan, se crean los espacios, se organizan actividades, hay agrupaciones que se organizan, pero la gente a veces no nos acompaña, el público no nos acompaña. La idea es que todo el mundo vaya y que siempre se mantenga informado a través de la radio, a través de los medios de comunicación, siempre se está informando este tipo de cosas. Así que hagan esa invitación para que la gente vaya, para que no se quede afuera de experiencias realmente inolvidables en lo musical, en lo artístico, en esto mismo, en lo cultural que tiene que ver con nuestra tierra, con nuestras historias, y la gente tiene que participar e informarse más. De esta manera crecemos todos juntos. Así, efectivamente, en Paillaco están sucediendo muchas cosas. La nueva Corporación Cultural tiene una cartelera que va en constante aumento, hay oferta cultural, y no solo cultura, sino que además, por ejemplo, organizaciones comunitarias tienen constantemente reuniones de trabajo, la oficina del tema del emprendimiento, hay espacios para desarrollarse, o sea, no todo ese espectáculo artístico, sino que también hay espacios de encuentro, de diálogo, de debate, de política. Paillaco están sucediendo cosas, en Paillaco se está moviendo, la gente tiene ganas de participar, hay un fervor por ser parte también del desarrollo de la comuna en todos sus espacios, culturales, artísticos. Hoy día está todo, yo creo que hay oferta. Ahora lo que nos falta es que la gente se sienta parte también del desarrollo, participe, porque en Paillaco pasan cosas. Y disfruten, por supuesto, de los espectáculos. Vamos a agradecer su presencia, gerente de la Corporación Cultural, don Juan Basti, que estuvo con nosotros, gracias al concejal también, Javier Calli, que es el presidente de la Convención de Cultura de Paillaco, siguen trabajando de la misma manera, apoyando la cultura, las artes y todas las actividades que involucren a la comunidad, de manera que todos podamos crecer y que nuestra comuna, la comuna de Paillaco, crezca mucho más en este plano que es tan importante. Así que les agradezco su presencia y espero tenerlos nuevamente, esperamos tenerlos en la radio y poder conversar de diferentes actividades que, como tú lo decías, siempre estrellan a la cartelera, siempre hay opciones para la gente. No hay diferencias, siempre nos apoyan. Bueno, la radio, la municipalidad, las autoridades, la gente con buenas ideas, tienen que unirse para que todo funcione bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.